Hace mucho tiempo que yo vivo de una joven porque la escuela es tan distinta y jamás me hace soñar que soñamos todos separados como que estábamos a aprender y la escuela está maquinado que el país nos va a aprender y la escuela está maquinado 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 Una mejor educación Que sea igualitaria para todos Porque aquí los que tienen plata no son los que pueden seguir una educación buena Los que no, los jodimos no Así que muy bien, muy bien hecho Gracias por ver el video